¡Un aplauso de la gente que se motive! Pues mira, aquí ya tenemos a los niños participando y la verdad que es un gusto importante. Ya tenemos aquí el primer niño para inaugurar este torneo. ¡Bravo, bravo, bravo! A ver Mario, aviéntate de ahí, de templeta, a ver si le cae. Ahí, aviéntate, apláudale, apláudale, que se anime, se ve bajito, pero para él está grande. Bien, bien, aplausos. ¡Aplausos! ¡Tiempo! ¡Naomi! ¡Sí, Naomi, aplausos a otras niñas! Es una cosa rara que trae, vamos. ¡Tiempo, Naomi! ¡Eh! ¡Bravo, vuelta, vuelta, apláudale, gente, que se anime! ¡Brinca, brinca, Naomi! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Eh, bien, brinca! Sabotarga, Carl Juni, aquí está participando.